El tema del gatillo fácil de Nicolás fue simple, él salió de la casa de la hermana en busca de un primo y al encontrarse en el medio de un robo, este policía José Castro le disparó sin saber que si le estaba involucrado o no. Además le disparó por la espalda, porque le disparó a 40, 50 metros donde estaba Nicolás y le disparó dos veces, una pegó en el piso y la otra le pegó en el muslo, que terminó reventándole el corazón por dentro. ¿Cuándo fueron los que pasaron estos hechos? El 20 de marzo pasado, 8 y media, 9 de la noche fueron a esa hora más o menos. ¿Y qué respuesta han tenido de parte de la justicia de la provincia en relación a este caso? Mira, respuesta con el tema de los abogados que ellos nos comentan, el policía estuvo en contraventorio porque el fiscal Garay no le quiso firmar el traslado a la penitenciaría y ahora le ha firmado la prisión domiciliaria, que supuestamente lo que yo me he enterado por fuera es que está viviendo en un barrio privado de Gualmayem, que supuestamente es propiedad del yerno de él. Y otros me han dicho también que la casa no es del yerno, que la casa se la ha prestado una jueza, pero no sabemos el nombre de la jueza, nada. ¿Cuántos años tenía Nicolás? 16. El 27 de marzo, 7 días más, cumplía los 17. ¿Y qué medidas van a seguir tomando acá en adelante en relación a la situación esta de que el policía está resguardado por la justicia? Y lo que queremos, lo principal, queremos un cambio de carátula para que le saquen la prisión domiciliaria y de ahí que vaya a juicio, como homicidio culposo, ¿entendés? Eso queremos, que no esté en prisión domiciliaria, que vaya a la cárcel común, como todo, como todo asesino.